Y ya estamos grabando gente, venga, seguimos, vamos a ir a conocer a Panam Aquí no hay playa, reunite con Panam, a ver donde tenemos que ir, tenemos un viaje rápido al lado Vale, pero ya no está ni cerca Puedo coger, viajar rápido hasta aquí y desde aquí coger el coche Hasta aquí, podría plantearme hacer ese, bueno no, podría plantearme hacer el curro secundario ese Viajar rápido es eso de ahí Voy a ver de qué va el curro secundario, si es matar a cuatro peringa os lo hago rápido Ponía muy peligroso así que supongo que me darán buena experiencia Como chambiaremos juntos, mejor hacemos las presentaciones Me dicen el capitán Y a ti te dicen el V Ya veo que te ocupas de las presentaciones Si alguien me viene con negocios, me encargo Como, duermo Y respiro negocios, recuerda eso Y el curro secundario es Negocios que no saldrán en portada Favores, tareas sencillas y encuentros fortuitos Eso está por aquí Curro secundarios ¿Cómo saberlo? A la orden, mi capitán Y ya que estamos, necesitas un vehículo nuevo No, no quiero coches nuevos Tengo todo a muy buen precio Solo avísame, ¿va? No quiero nada Vamos a marcar esto ¿Qué es aquí? Ah, y este me va a mandar a... ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Necesito un traco Ponme una calavera Escuchad todos Esto es un puto atraco El guapero es de la barra ¡Sí, tú! ¡Cierra la puta boca! Y pon las manos donde pueda verlas Los demás, quedaos donde estáis Parece que te gustas en el centro de atención ¿Qué parte de cierra la puta boca no has entendido? ¿Y si empezamos contigo? Dame la cartera ¡Con calma! Me mandas señales contradictorias, guapito ¿Cómo voy a sacar nada de los bolsillos? Con las manos arriba Vaya vacina O intento tocar el techo O pillo la cartera Una de dos No te voy a dar dinero ¿Quieres que ir de graciosillo Te va a salvar de esta? ¿Sabes quién es Wario siempre primero? Los bufones como tú Dame los Edis ¡Ya! O sea, no tengo No tengo La posibilidad de no darle dinero ¡Estás muerto, cabrón! Ah, vale, sí ¿Son muertes o qué pasa? Me cago en la madre que lo parió ¿Cómo coño es tan duro ese tío? Yo quedando falta de munición ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Tiro la cabeza, eh Y el último punto de control, por supuesto Será antes de hacer el viaje rápido ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Ah, pues es aquí Paso del café Me tomaré un monito bonito ¡Escuchad todos! ¡Esto es un puto atraco! ¡El! ¡Los demás, quedaos donde estáis! ¡Parece que te gusta! ¿Qué pa... Son durillos, eh Con la escopeta a lo mejor sí que les hago algo más de daño ¡Estás muerto, cabrón! ¡No lo hicieron! ¡Guau! Lo malo de la escopeta Es que... ¡Hostia, tío! Estos tienen mucho nivel o algo Porque no es normal que no les quite casi nada ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Paso del café Me tomaré un... ¿A ti te parece que esta gente está forrada? Déjalos en paz No merecen la pena ¿Qué parte de tierra la puta boca no has entendido? ¿Y si empezamos con ti? No le voy a dar nada Tengo que echar a correr ahora lavando leches ¡Estás muerto, cabrón! ¡No me he sacado nada! ¡Ese tío que está alineado! ¡Policía! ¡Estás real... ¡Yo! ¡Yo estoy realizando una actriz aquí legal! ¡Yo! ¡Me tomas el pelo! ¡Eh, eh! ¡Hola! ¿Quién me ha disparado? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Me está disparando la policía a mí! ¡No te puto creo! ¡Estás de coña, tío! ¿Pero por qué me disparan a mí? Alma cándida ¡Planqueo, planqueo, planqueo! ¡Voy a planquear! ¡Planqueo, planqueo! ¡Y no le dispara a la policía, tío! ¿En serio? ¿Y si le doy? Es que si le he disparado a la policía a ti, joder... ¿Y ahora quién me ha disparado? Es que mira, disparo en la cabeza y apenas les quito nada Y por encima es que me disparan Si no me disparase a la policía me los cargaba Pero me cago en la puta ¿Por qué cojones me dispara a la puta policía a mí, tío? Mira, mira, mira las balas Son lamentables Lamentables, pero son balas ¡Ah, no! Que es banda de la calle ¡Ah! Que no es policía ¡Meh! Y yo aquí Como un tontín Intentando no matarlos Pero es una pelea de balas entre ellos ¡Elimínalo! ¡Ah, tío! Mira esto ¡Es que no puedo hacer esto! No se puede, ¿no? Yo con mi nivel y con mi equipo No puedo hacer esto Ni de coña Paso, voy a ver a Paran ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? O sea, es que de verdad Mira Creación No sé si a lo mejor Fusil de potencia, tío O sea, es que Podría mejorarlo un poquito Pero Apenas Apenas lo mejoraría Y Tengo Inventario Es que solo para ponerle El único mod que tengo así Es pastoso Cerra pastroso Frío Café Un licor Y los que están aquí O sea, puedo cargarme Mira, es que además Es calavera Tiene un... Sabe Dios cuánto nivel A ver ¿Puedo distraerlos de alguna manera? Hay más por aquí Cuántos chungos hay Son todos nivel calavera O sea, es que hay muchos tíos Son todos nivel calavera Podría cargarme a este Yendo por la espalda Pero el siguiente me mataría A 100 porción Porque es que además Están mirándose uno al otro No hay Absolutamente Ninguna manera De que yo pueda Matar a estos O sea, puedo matar a uno Pero el otro se va a enterarse a uno Tengo la adrenalina ¡Hostia! ¡No lo puedo matar! ¡A si es niebla calavera! No les puedo dar... Bueno, pues me piro Confirme No puedo hacer eso Literalmente Como amar reyes Capitán Me las piro ¿Quién sabe qué encontrarás? No, nada Diario Curros principales Vamos a ver a Panam Necesito pillar un coche Este mismo Te lo suplico Deja que me vaya Sí, te puedo decir Pero bueno, tío No sé si te metieras Es que eran todos nivel calavera O sea, cuántos tiros le metí en la cabeza al otro Y no pasó nada Este tío es gilipollas Se me ha tirado encima del coche ¿Puedo dejar atrás a la policía? Se me ha tirado encima del puto coche O sea, literalmente Habéis visto que ha saltado El muy notas Se ha saltado para que lo atropellara Si no se mueve No lo atropello Es un puto retraso Retraso Retarde Y los coches ángeles Que no, gigante Me jodas Que yo tengo Yo conduzco Yo tengo un puto coche Y le metes un volantazo Y gira mucho mejor que esto Esto aquí no hay manera De meter volantazos Mira, mira, freno Bueno, freno Creo que freno A ver, espera A ver si estoy haciéndolo Jugabilidad Controles Tercera persona Corrección No hay controles de conducción ¿Dónde están? Retardo de giro Cámara en primera persona Mando Interfaz Asignación de teclas Neurodanza Paralel de interfaz Vehículo Acelerar Frenar es la S ¿Ves? Que también es marcha atrás Si no lo Gira a la izquierda O gira a la derecha Si, claxon Radio En un Panzer Tengo cañón principal Lanzamisiles Sí, pero Vamos a ver a Panita Además, recuerdo que ofrecía una perspectiva Bastante decente De nuestro primer contacto Menudo culazo Ayúdame los horas ¿Qué pasa, Iarco? Rogue dijo que podríamos ayudarnos mutuamente Calma Primero di que vas a ayudarme Y luego te lo digo Ni madres No dejaré que me chingues Dime dónde está mi carro Eh, vamos Tranqui Tú no me dices qué hacer Vale Sé dónde encontrar la merca y el coche Pero tú solita no los vas a recuperar Y podrías incluso perder algo más Así que busquemos una solución Y no sé ¿Qué quieres? No me da ni la cara, eh Tampoco es que sea un problema Pero Voy a por un tío Necesito tu ayuda Voy a por un convoy de Kantao Hay que asaltar un transporte de Kantao Va a ser chungo ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? Lo dices por tío o por el curro La ruta del pájaro de Kantao Sobrevuela Jackson Plains Eso nos viene bien Sí Lo dudo Habrá un tío a bordo Tengo que hablar con él Puta madre A cambio Info de tu material Y ayudarte a recuperar lo tuyo ¿Hay trato? No sé Yo ¡Madre! Mira que se cabrea, eh Adiós Ah, que ahora funciona, ¿no? Pero si te quieres comer el pastel Primero quiero mi Thornton de vuelta ¿En dónde está? El cosa está en Rocky Ridge Se supone que sabes dónde es El buga está allí Y la merca también Nash Desgraciado Traga mierda Te voy a quebrar Rocky Ridge Rocky Ridge ¿Vamos o qué? Aguanta Tengo que pensarlo bien Ya está Sí Vamos a necesitar refuerzos Tenemos que parar un momentito en el camino ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta Tengo que llamar al cliente Y convencerlo de que venda al cabrón ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados O es más gilipollas que la madre que la varió ¿Vos? ¿Qué onda? A espaldas, ¿no? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge La cosa es Que el hijo de puta me engañó Así que tampoco es que sea sus espaldas Solo dame una oportunidad A ver vos No manches ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra ¿Después del anochecer? Ok No, no canceles la cita Pero no aparezcas Yo me encargo de todo ¿Al de calvo? ¿Tienes preguntas? Claro que lo haré Gracias vos No te vas a arrepentir Ok Nos conseguimos tiempo ¿Le vale con tu palabra? ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo Se llama reputación Igual y un día la tienes A ese retrasado Entonces ¿A dónde? Al campamento de los Saldecaldo A ver a la vieja guardia Eso te mola, ¿no? Te vale madres Aún tengo unos cuates ahí Al de caldo son... Davuti, vamos Como su tribu Por decirlo de alguna manera Y ojo Que el coche va a funcionar, ¿eh? No sé qué mierdas le arrancó Porque no puedo hacer más zoom No sé qué mierdas es esa pieza Pero oye Se ve que no funciona Venía de más En el coche ¿Viste? ¿De dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en rancho? Sí, exacto Oye Ahí a qué viene de gira el puto coche ¿Para mí? ¿Qué va? Para gustos los colores Vete al carajo ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón Relaja, no hablo del coche No puedo mirar ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi Pixar me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso de Lubea? Ese payaso tiene info que necesito Y se me acaba el tiempo para conseguirla A ver, ¿qué ojos? ¿Que no me he fijado? ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía venar? Rogue Es mejor ni pensar que se traerá entre manos Carajo, no soporto a esa perra Rogue es la reina del Afterlife Solo somos sus peones ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada Ha llegado a lo más alto porque lee a las personas ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo Pues para mí es una zorra chonera y manipuladora Me engañó con el tal Raphne, ¿sabías? Son marrones, creo Marrón clarito Tendría sus razones No me digas Rogue no abre la boca sin pensar en los pros y los contras Que largar y que no Dakota Hostia, la carretera ¡Hostia! Las ruedas popeando Y el cartel Bueno, ¿qué? ¿No me vas a contar nada más? Los omitimos Bueno, 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 bueno Dichosos los ojos ¡Ja, ja, ja! ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? ¡Mirad la sombra! ¿Qué piernas son estas? No me jodas ¿Y este quieres? ¿Qué mido 10 kilómetros? V, Scorpion y Mitch Viejos compas Ajá, sin menos, eh, dinero De niñero nada, compañero de fatigas ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Anam, tenemos poco tiempo Ya sé Los Raffen me chingaron Y ahora me toca a mí Pero necesito ayuda Vénganse Nos la pelan a nosotros cuatro Haríamos lo que fuera por ti, hermanita Pero ahora No podemos ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí Y que pongamos los generadores en marcha Ahora, que han muerto las baterías ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda Venga, nos ayudamos Esta vez no Nos necesitan aquí No mames No lo puedo creer Se quedan con brazos cruzados Porque les dijo Saúl Les valgo madres, ¿no? Anam No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada sobre el equipo Ándale, pues Entonces necesito tu rifle Y otras cosas mías Lo que quieras Y ten cuidado ahí fuera Sí Gracias, chicos Agarraré el equipo Y me largaré Parece que de mí no te libras Decepcionada No sé Igual y un poco, sí Hay una tienda de armas Aquí por lo que ves ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto Hablamos la próxima ¿Has traído a uno nuevo? Lo sé Quiero ver lo que tienes en venta Ve todo lo que quieras A ver Hostia 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 21.000 Fusil de salto de potencia Con seis huecos de modificación Y lo puedo llevar Las olas rebota Me lo voy a comprar, eh Legendario de fusil de salto Me voy a gastar el dinero en esto Si me gasto el dinero en esto Luego Componente de objetos legendarios Componente legendario de mejora Para mejorar el arma No sé si es mucha pasta Pero Es la primera arma que veo Decente Que mejora lo que llevo Y Componente de objetos legendarios Una mira pepino Para este Aumenta el daño un 4% Claro, es que quiero Claro, yo ahora quiero ponerle Cosas chulas a este Y Por cierto El tema de munición ¿Cómo lo lleva? Un franco Que me la suda Porque yo voy a fusil Pero no hay manera de comprar municiones El Capperhead de 5 Legendario 271 Pero no Pero no tengo munición ¿Y qué le puedo vender? Le puedo vender toda la mierda Que tengo por aquí ¿No? Placa 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 Si de Winder Es necesario Fusil de asalto inteligente Ah, este es de los que sigue Pero me la suda 280 264 Vale, vendo la que tengo Y me quedo con esta Escopeta de potencia Escopeta de doble cañón Fuera Esta no que es Emblemática Tengo que dejarme las emblemáticas En el En casa Toda esta mierda Fuera La escopeta me la quedo Recomprar Recomprar No Y basura O sea, chatarra Perdón 165 Y en ropa Que le puedo vender Que no lleve equipado Vale Fuera 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 también Fuera 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 Vale Esto también Ah, esto Como es legendario Me pregunta Estos son accesorios y mods Pregunta tonta Que pasa Con la O sea, ahora me voy a equipar esto Obviamente Pero antes de equipar Me la esperte Esto Ah, se lo puedo sacar Pero el mod no ¿Veis? La mira si se la puedo quitar Pero el mod no Al cual es una putada A este le puedo poner la mira A ver que miras tengo Más 1,33 metros de alcance Más 3,88 de alcance 0,04 segundos para apuntar 0,02 segundos para apuntar Prácticamente el mismo alcance Y la mitad Lo que pasa es que es un tiempo Que no creo ni que se aprecie Una mira larga Holográfica desarrollada Por Arasaka Corporation Precio y discreta Menos 0,04 segundos para apuntar Alcance 2,77 metros Se diría que esta es la mejor que tengo ¿No? ¿V? Has traído a uno nuevo A ti te vale una 3 Este es el fusil más guapo ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches Que deberían ser útiles Agárrala Listo Eso es todo Vámonos ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? ¿Qué? El símbolo Este que es ¿Esto es un matasano? Tiene un matasano aquí dentro Pensaba en chipearme Directo al grano Me gusta A ver ¿Qué me puede poner? Vale No puedo Aumentar la duración Del Sandivistan Ah Esto es el Sandivistan ¿No? Hostia Esto es lo de Este es el objeto De De la serie De Cyberpunk Edge El Sandivistan El Sandivistan Y el Kezhenrikirov Vale no El Sandivistan No lo tengo Pero era parecido Porque era un implante Que se metía en la columna Era de ese palo Sistema circulatorio Aumenta un 100% La duración De la invasión De protocolo de invasión Y todo lo demás O no tengo dinero O no tengo Constitución suficiente O reputación 43 de Repu Restablece al instante Un 100% De la salud Cuando esta llega Al 15% Wow Que guapo Yo voy en modo pobre Restablece al instante Un 3% De salud Tras derrotar a un enemigo Pero vale 6.000 Este está guapo Pero valiendo 6.000 Me jode Sinceramente Y luego brazos No puedo ponerme nada Y los de las piernas Para el doble salto Valen un cojón Y me he quedado sin dinero Vamos a trabajar O sea que Pa otra vez Si Que prensa Tendré que jugar En el modo pobre ¿Te pasas por aquí luego? Ahí pa la otra Eli Lo prometo Bueno Me largo Si, si Vete ya Venga Llámanos Un día de estos Cuida de ella V Ponle la cajuela Podemos irnos Sube Venga ¿A dónde vamos ahora? Panam Cuéntame más ¿Tienes un problema Tienes un problema Que te caigas Con la autoridad ¿Qué? Ro Saúl ¿Es vuestro líder? Su líder Tenías prisa Por largarte Echando leches Digamos que a Saúl No le gustaría verme ¿Qué os pasó? Estamos en California Porque prometió Cambios para el osal de caldo Aseguró Que habría un antes Y un después Pero tú lo viste No tenemos más Que unas tiendas Y un montón de arena La chingada Tierra prometida Quería algo diferente Mejor Pero Saúl es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura Mitch y Scorpion Parecen majetes Los mejores amigos De cualquier chica Igual me quedaría En el campamento Si fuera ellos Que se chingue Saúl y sus generadores Pero El clan es primero Aunque Yo no soy parte de él Te sigue entre tanto Como si fueras una de ellos Se preocupan por ti ¿Tú tienes a alguien? Tipo familia No he tenido la suerte Ya veo ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí En Panzers Trabajaron en la última guerra ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes, tochos? Scorpion pilotaba Mitch estaba en seguridad Les dieron implantes de combate muy chidos Y un friego de pesadillas horribles Rocky Ridge Es un agujero Desierto y polvoriento En mitad de la nada La gente se piró a Night City O se largó a tomar por culo de allí Así que sabes todo lo que hay que saber Iban a construir una nueva ampliación De la interestatal cerca Y darle vida al pueblo Pero pues nunca pasó Claro ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? En todo el país Miles El otro día iba por la I-80 Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio Y lo oirás ¿Oir qué? El viento silbando por las ventanas tapeadas Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca Así se mueren los pueblos No con un golpe Sino con un gemido Un lamento Qué... Qué saz, ¿no? Un poco triste aquí la amiga No te duermas Bueno, ya no vas a hablar más conmigo Ok Llegamos Vale ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Rafel Y tenemos poco tiempo para eso Hay que improvisar Mire... Espera, espera, espera Antes de improvisar Esto, creación 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 Mejoras Para mejorar esto Mira, esto por ejemplo Lo vendían al otro lado Todo esto Lo que no sé es Cuánto puedes mejorar un arma Entiendo que la legendaria Mucho más daño Lo va a conseguir Requisito de nivel 15 A ver Transformador Punto de entrada Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto Aquí no funciona nada Comenta el plan ¿Encontraste algo? Pues no hay Está todo cortado Bueno, pues lo haremos funcionar Los Rafens caerán después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos que fluya algo de energía Revisemos la subestación Vale Voy, pero antes Quiero subir Aquí Hostia Porque hay un tío aquí muerto Así por la puta cara O está durmiendo Y luego me va a aparecer De la nada Y me va a joder Hay muchas papeletas para eso Paneles solares Paneles solares Paneles solares La fuente de energía He encontrado los interruptores Pero no hay corriente No te preocupes Baja Ya sé cómo sorprender a los culeros Bien La subestación transformadora Alimenta a ese cruce ¿Cierto? El panel de control en la azotea Le damos y todo se iluminará Como un árbol de Navidad ¿Entendiste? ¿V? Sí, perdón Una distracción Me gusta la idea Lo típico Una distracción de las de toda la vida Ándale Primero No sabemos cuántos vienen Seguro que son un chingo Segundo Hay que abrirse paso Y llegar a mi carro Si vienen en grupo No tendremos oportunidad ¿Así que les damos un espectáculo De luces en el cruce? Sí Le daremos algo de vida A este pueblo viejo Y polvoriento En cuanto vean las luces Vendrán a comprobar Quién, cómo y por qué No va Bien Primero encendemos La terminal de control de abajo El equipo en la azotea Chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito Con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro Espera Páran junto a la subestación De energía Falta Esperar Eh, había algo ahí arriba Y no lo he visto Componentes de mejora Pero comunes Ah, espérate Ahora que lo pienso Creo que lo puedo conocer Ah, no Es para echar a gente aquí dentro Por si Hiciese algo sigiloso El panel de control No tiene broncas Conectaré el circuito Al suministro de energía Eso debería funcionar Solo tenemos que encenderlo Tráeme las pinzas De la cajuela Lo encenderemos Con la batería del coche Igual me he pasado cogiendo cosas Espero que no necesite Lo que le acabo de virlar Cable rojo conectado Dame un segundo Tengo que enganchar todo esto Listo Ahora el cable negro Bueno, ahí murió Pero al menos ese cacharro Nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro Y cuando el edificio tenga energía Sube a la azotea Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce En una bandeja de plata Volteas el fusible Cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí, señora Afuera, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Cómo entró yo aquí? ¿Me han pispado? ¿Había aquí arriba Alguna forma de entrar? Rompe el vidrio y entra Nadie te lo va a cobrar Tranquilo Rompe el vidrio y entra Ah, vale Supongo que es eso Espera, voy a usar Modición de otro estilo Nuevo pincho Eradicato Manual de usuario ¿Fantasma? ¿Qué es eso de fantasma? Son a A fusil ¿O no? ¿Qué pillado? No sé lo que es eso de fantasma Qué guapo, ¿no? El cacharro este Eh... Resabelecer de energía El cuadro eléctrico tiene corriente Cámara Vamos a divertirnos con ellos en el cruce Pongámonos en posición Siempre me da por darle al escape para salir Cuando cojones es la puta fe Ahora esperamos Recuerda, apenas los veamos Nos das energía Hecho Cúbreme, por si acaso Claro Ahí vienen En mi turn ¿Lo ves? Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa los mato uno por uno ¿Te late? Puta madre ¿Le vas? ¿O qué? ¿O tengo que hacer yo algo? Vale, ahora los matamos uno a uno Supongo Podría apagarlo todo desde aquí No puedo entrar Está cerrado ¿De quién lo he vendido? El que arriba lo ve Podría ser Pero a ver Me quiero agachar Y luego agachar Y luego me quedo con el chuto Como de costumbre ¡Venga! ¡ pepper! ¡Ay! ¡Venga! ¡SUMBRE! Bueno, pues nada No me ha ocurrido ya, ¿no? Espérate, hola, hola, hola Toma, por asomarme En toda la jeta Vamos a hacer lo mejor Porque Desde luego Lo hice Lo hice lo mejor posible Espero que caiga ahí arriba Ahora, ¿me puedo conectar ahí arriba? Esto no es lo que estoy dando Vamos a hackear B, D, 55, 55, 55 Vale, pues este Porque podría hacer dos Si hago 55 1, C 55 1, C 1, C 55, 1, C 55 45 1, C 1, C 2, C 3, C Estreí el de arriba y el de abajo 400 Vale Vale Lo que viene por ahí ¿Para dónde está? 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 ¿Para dónde está? Me interesa que no me vean Son los otros ¿Para dónde está? ¡Escrejita! ¿Dónde está? Si te veo Te voy a matar Vale, sí Ya se vea Reciérpticas ¿Para él? 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 Ahí está ¿Para él? Joder, otro que también me ve O sea, están todos esos sobre alerta buscándome Vale, se contagia a ese Cojones, ¿por qué? Me cago en la puta ¿Por qué me pongo detrás del hino? Y no lo utilizo, tío Siempre nos pasa lo mismo Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cojo unas mordes a solos por el lateral y me dejo de pie? ¡Sin piedad! 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 ¡agi para acá para allá! ...el coche debe rolar. Ah, vale. ¡¿por qué?! Creo que era el último. ¡Órale, vámonos! Espérame en el carro. ¿De aquí dentro de nuevo? ¡Ey! Unas máquinas muy a juegos ¿Está listo su rober? ¿Está listo su rober? ¡Ey! Nada más Vale, ahora sí Espérame en el carro ¿En qué carro? ¿Desbujen las llaves? Se ha estampado por este carro A este Quítate, yo manejo Claro, que conduzcan los profesionales Prefiero que conduzcáis Realmente Odio conducir en este juego Una puta grima Por fin ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Ah, es su carro Ah, es su carro Es mi medio naranja ¿Veis? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion Mira, Ove, no se ha terminado Tienes la merca y el coche No encontré a Nash No estaba en Rocky Ridge El cabrón no se apareció No Buscabas venganza Desde el principio ¿Tú qué chingado sabes de mí? O no has sido sincera conmigo O no tienes ni puta idea de lo que quieres No sé qué espero Ponme atención con una chingada Sé dónde está su escondite Iremos por la antigua autopista sin terminar Venga No se la esperan Estoy segura Claro que sí Liquidar a Nash no era parte del plan Me la suda Ahora lo hacemos parte del plan Vamos a cerrar el trato con los calles, eh No, ¿quieres saltar la base de Rafa? ¿Se te ha ido la olla? Vale, ¿Dónde está? Escóndite De cabeza ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego De cabeza, chaval De nada Lo que Nash hizo No sé qué fue, pero... Mira qué viejita Confié en él Fue el primero con el que trabajé Luego de dejar a los sal de caldo Después de venir a Night City Y yo confiaba en él Lo entiendo A mí también me traicionaron una vez Sé cómo te sientes ¿Y les devolviste el favor? No me dio tiempo Alguien se me adelantó Ah, el de show ¿Y si hubieras podido? ¿Lo hubieras hecho o no? Ya tengo Ya ves, pero cagando hostias Acabemos con esto Vamos de cabecita por ellos Además, quiero... Bueno, iba a decir estrenar, ¿no? El fusil que tengo ahora No es como el otro Creo que el otro tiene más daño Este... Este no sé si es que tiene... Ataca... O sea, dispara más rápido Puede ser ¿Estás listo? A por él Hostia... Te has metido dentro de la cueva Te vas a 80 millas por hora Vaya crack Hago dios eso Y ya hubiera chocado con todo lo que hay Vamos allá ¡Están en las últimas! ¡Qué cabrón! ¿Qué te creíste que nos dejaría pasar? ¿Tú puedes acercar? ¿Te vas a acercar? ¡Se acercan un poco! ¡Hola, Eubes! ¡Acaven con él! ¡Vamos a chingarlos! ¡Tomad su posición! ¡A corrérenlo! ¡Hostia, que se rebota para donde no era! ¡Uf! ¡Van en las últimas! En las últimas estoy yo, que no se agacha. Aquí me están disparando desde muy lejos. Necesito... Prefiero a las armas con más. ¡Una maricona! ¡No se escaparán, tal cual, gente! ¡Cómo es la puta! Vale, ahora sí. ¡Venga, hombre! Pero esto es fácil. O sea, fácil. Factible. Vamos a dejarlo en factible, no fácil. Tengo que mejorar mis armas. Me cago en mi madre. Sí. ¿Qué te creíste que lo dejaría pasar? ¡Se escande como a una maricona! ¡Joder! ¡Vamos, cabrones! ¡Cierra el puto zico! No le dan muy bien las balas, eh. No le dan muy bien las balas, eh. ¡Recargando! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos, cabrones! ¡Oye, que mierda! ¡Esto apunta como el culo! ¡Vamos, cabrones! ¡Creo que apuntaba mejor mi otra escopeta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuidado con este cañón gigantesco! ¡Nos vamos de matanza! Empezamos. ¡Vamos a un prazo creador! ¡¿Amuntarlo?! ¡Longar el cañón! ¡Ah! Ya empezamos. Me muero. Tengo que ir un poco más a saco. Estos fusiles están muy chulos, pero desde tan lejos, hasta que no tenga el punto este de que aumenta el daño en base a la distancia, es muy complicado darles. ¿Qué, cabrón? ¿Esta creíste que lo dejaría pasar? ¡Brubeada a ese cabrón! ¡Eso es, carajo! ¡Cierra el puto cico! Parece que... ¡Algo mejor se está dando esta bruma! Pero es que, fíjate, o sea, es que tiene caída. ¿Por qué no le doy...? O sea, se supone que yo apunto... ¡No te escaparan tan fácilmente! ¿Quieres eso, merda? ¿Me está disparándolo a mí? ¿Cómo es que podemos disparar sin asomarse ni un pelín? ¿Qué mal dispara esto? O sea, mal en el sentido de que yo de verdad estoy apuntando a su cabeza y la mitad de los tiros no le da. ¿Será por la mira? Vamos a cambiar. Voy a volver a probar con... O sea, esta es la que tengo equipada. Voy a probar con esta. Pues igual un poquito mejor, ¿eh? ¡Muy impresionante! Igual un poquito mejor, ¿eh? Vale, ya van gente en el coche. Vale, esta mira es mucho mejor. ¡Aaah! Ya no tengo munición. No tengo manera de hacer esto desde ahí. ¡Rodeadlo, imbécil! ¡Hay un tirador, suelto! ¡Suelto, invento! Lo estoy viendo, pero... Es que no tengo manera. O vengo corriendo hasta aquí... Y me los cargo desde aquí. Con la escupeta. O no tengo... ¡No hay tunción! ¡Madre, no había un calibre más grande! ¡Por qué te esconden! Me han matado. Tengo que hacerlo así. Hay demasiada gente y tengo muy pocas balas. Y es la única manera que tengo de hacerlo. O sea, ir rápido por un lateral y cargármelos a todos. O con las granadas o con lo que sea. No tengo munición suficiente como para poder hacer esto desde lejos con el fusil de asalto. Puedo cargarme los primeros que salen e intentar ganar la posición de arriba. Una vez que lo hago. No se escaparan tan fácilmente. ¡Qué cabrón! ¿Veta creíste que lo dejarían pasar? ¡Sí! ¡Sí, carajo! Pero sigo prefiriendo... La otra mira. Creo que es mejor. ¡Vaya, pueblos artificiales! ¡Vaya, pueblos artificiales! Parece más fácil. ¡Esto no lloran! ¡Quiero el puto hocico! ¡A fuego! ¡Joder! ¡Los van a liquidar! ¡Vamos a chingarlos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Los cabrones vienen por el otro lado! Sí, a mí te te quedo. ¡Evamos a chingos, chingados! ¡Abusado! ¡Eh, cuidado con el regañón! ¡Gigantesco! ¡Recalgando! ¡No, López! ¡Están recargando! Si, yo tambien Pero... Pero, hola Desde aqui cubriendo asi un poquito Es que no tengo suficiente Aquí abajo estan todos muertos ya Ah, bueno, pues aquí abajo están todos muertos Ah no, mira que dado Hola, y ahora quien me esta disparando Tengo que venir aqui arriba a curarme Voy lo mas rapido que puedo Esta el tonto ese Que esta bastante cheto la verdad ¿Que esta disparando? Ah, hay arriba No vale desde arriba Es que cada vez que me da un toque Me ve re bien Yo a ese no le doy Voy a tener que ir a salvo con la escopeta Atento Necesito recargar ¡Eso es carajo! Este es el nav Supongo Supongo Veo a un franco tirador Abusado Toma su posicion Toma su jeta Y ahora quien ¿De donde? ¿Cuando y por qué? ¿Quién me esta jodiendo? A ver un seguito Vuelvo a tener algo de munición Vuelvo a tener algo de munición de eso Un fusil de asalto de potencia Esto es lo que le he cogido Espera, he cogido algo legendario Naranja, seguro 100% No se lo que era Aumento en 5% la cadencia No se que cojones he cogido Eh... Algo de equipación entonces A lo mejor Esto es mejor Mods Reduce el daño Vale Algo he cogido naranja, tío Del pavo aquel Pero no se que No se que ha sido Piezas a lo mejor Vale, ya veo Ya veo al que queda ¿Por qué no le doy? ¡Oh! 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 ¡Es mío! Y quien dispara, tío O sea, te lo juro ¿Quién cojones dispara? ¡A fuego! ¡Ah! ¡Claro, pero bien! ¿Queda otro? ¡Venga! ¡Me estoy hartando! Queda peña todavía, viva ¿Pero qué? ¡No se escaparan tan fácilmente! ¡Ah sí! ¡Ah! 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 No sé si si si! ¡Vamos cabrones! Creo que sí su puta madre reputación a diastro y sin diastro y mi vida ha hecho una mierda a ver si ahora por lo menos hoy ha merecido la pena con lo que voy a conseguir y tal o simplemente por por darle el gustazo a Panam defenda me pincho este ¿por qué no lo coge, tío? a ver tengo que pillar por aquí hostia, caja de minas explosivas ahí, si hubiera disparado hubieran salido todos por los aires seguro me falta algo más que lootear ¿qué coño es esto? así en el aire igual había antes, había una caja ah, vale, mira, aquí más cosas este era el Netrunner y ahí arriba hay cosas Panam ¿qué me dijiste? ¿resuelve tus propios problemas? ¿limpia tu propia mierda? Nash murió una mierda menos ¿contenta? ¿y la marca de los calles 6? Nash no podrá cumplir pero si me lo pides de buena manera igual y te ayudo ¿ayudarme? yo cubre mi parte por adelantado, nena pero me has tocado la fibra ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios mientras buscabas tu absurda venganza ¡mierda! a ver conectarse cincuenta uno c cincuenta y cinco nada, no podría o sea, puedo hacer estos dos o sea, cincuenta y cinco cincuenta y cinco uno c uno c o uno c cincuenta y cinco cincuenta y cinco uno c cincuenta y cinco cincuenta y cinco es lo más fácil o sea uno c cincuenta y cinco cincuenta y cinco minería dos y tres o sea, me estoy meando que flipáis, gente vengo ahora un segundo cincuenta y cinco 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 Gracias. 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 Vamos a pillar todo lo que podamos. Ah, este es el Quadraiser. Retros. Run and gun. Bueno, no voy a liarme. Buena munición. No sé qué me... Hostia, tengo que vender todas estas mierdas. ¡Enviudador! Rara emblemática. Qué guapo, tío. Y esto es... 280 es peor, pero claro, pero es emblemática. Y aquí, que tengo alguna pistola ya... No. Force 7 de potencia. Enviudador. Qué chulo. Mola hasta el nombre. Mascarita... Ligeramente mejor. Tampoco gran cosa. Espacio para mod. Reduce el daño por hackeos rápidos. Me sube el blindaje, pero pierdo... Pierdo el mod que tiene la... Ah, bueno, no es mod. Es simplemente una ventaja que me da el traje ese. Tendría que ir a algún sitio a comprar... Equipación, eh. Mi personaje lo iba a agradecer. Y el nuevo ese... Ah, vale, este era el que estaba nuevo. Eh... Pues aquí lo hemos... Pillado todo. Esta mira está chula, eh. No me deja ni apuntarle. No es que fuera a hacer nada, pero... Simplemente quería ver cómo se la veía. Porque me dio la sensación de que con esta mira se veía... Como en plan... Rojito. Simplemente es el... La pantallita. Eh... ¿Qué? ¿Te sientes mejor? Igual y un poco. Vámonos de aquí. Y hacia aquella dirección... Por cierto, el punto... Esa X verde en el suelo es que no lo he loteado. Documentos falsificados. Vale. No sé si es que no lo había loteado porque... Cierto es que no lo había loteado, pero sigo viendo la X en el suelo. Y hay algo por aquí. Vale, para empezar esto está fuera del juego. Ni siquiera se puede salir. Y por aquí igual simplemente es que salgo con ella. No tiene pinta de ver nada, de todas maneras. Voy a subirme con ella en el coche y... Y nos piramos. Zona hostil. Sí, era una zona hostil, ya lo sé. Roque es una cabrona redomada y resentida. Creo que se le ha ido la pinza. ¿Y antes era dulce y materna? Eso nunca. Pero ella también sabe lo que es que te den palos. Creo que necesita que alguien le baje los humos. Nosotros mismos. Un poquito. Vamos a ver a dónde me lleva Panam. Vale, va a salir por detrás. Hey, boss. Tengo lo tuyo. No, no mames. Ahí nos vemos. En el motel Sunset. Sé que no estás bromeando. Seguro estaré ahí. Tengo que dejarlo enseguida, gente, porque me voy a ir al cine. Ok, ya arreglé la reunión. Terminemos esto y empecemos con tu Gelman. ¿Te late? Será divertido. O sea, voy a dejarlo aquí ya. Para... Para ir cerrando el stream. Que tengo que ir al cine. Lo que os decía. Y la película me empieza ahora a las 8. O sea, yo... Me ha gustado emitir viajes, pero... Me gustaría que me fuera hablando. Pero es que no tengo la opción ni de hablar con ella. No tengo ninguna... Ningún botón para interactuar. Ni nada. Sunset. Vale, esto... Esto es lo que hay que hacer. Bueno, si... Voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Porque igual lo hago y cierro bien aquí. Ahí está. Déjame hablar a mí. ¿Va a ser chunga? No. Bueno, creo que no. Ok. Pues vamos a hablar con él. Déjame bajar del coche. Si pasa algo, le damos una tabide. ¿Qué tal vanas? No me contestan las llamadas. Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando. Tienes ovarios, chata. ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? No. Curramos juntos. Cambias más de chumbas que de ropa, chata. Toma. Merca de primera. Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. Pero creo que Rogue es quien me va a pagar. Eres una tía legal. Te mereces una propina. En marcha. Vale. No estuvo nada malo. Vamos. Derechito por un trago. ¿Qué va mirando? Los rafen masacrados, los calles seis contentos. Un buen día para Pan and Palmer. Espero que nuestra chica de sangre caliente haga el trabajo. Buena suerte. Nasi está muerto. Enhorabuena. Me pregunto qué esperabais sacar de esto. Porque no creo que sea cuestión de egos heridos. Incluso un ego herido no haría esa gilipollez, eh. Pues yo diría que sí, que un ego herido en este caso sí lo haría. Y aún no termina el día. Todavía puedes hacerme enojar. No puedo subir ahí arriba. Creo que hay un graffiti por aquí. Graffiti extraño. Hay una tienda de armas debajo. Máquina afable de satisfacción de capricho. Una máquina afable. ¿Hay máquinas no afables? Bueno, ya haré lo de las armas luego. Ah, espérate. ¿Me puedo conectar por aquí? ¿O no? No, no me puedo conectar. Espera, entro, hablo con esta... Hablo con ella y... Y cerramos. Todo tranquilo. Volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? ¡Hola! Roseth, dos. En el paquete para los calles seis. ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol. Drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las venden? Ajá. Hacen chanchullos. Con clínicas clandestinas. Matasanos. Sí. Dame cinco minutos, ¿vale? Y ahora que cierro aquí y... Y hablamos y marchamos. Beber por tu garri... Por tu buga. Por tu buga. Por el futuro. Chin chin. Por el futuro. Por el futuro. Por el futuro. Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. Ah, vale. Esta no se la bebé del trago. Menos mal. Voy a beber un poquito yo también. Que... Me está humillando. ¿Y los rafen? ¿Hemos acabado con ellos? No. Los chips son como cucarachas. Es imposible eliminarlos. Pero dejarán de chingar un buen rato. Pasará un tiempo antes de que vuelvan al ruedo. Vale. Ahora me toca. ¿Qué plan tienes para Gelman? Ya se me ocurrirá algo. Una idea. Pero tengo que consultarlo con la almohada. Pensarlo bien. Luego podemos hablar de los detalles. Mejor rentamos cuartos aquí. Y nos quedamos en la zona. Saldremos a trabajar a medianoche para que no nos vean. ¿Te late? Pillamos uno, ¿no? Me late. Noah tiene dos camas en cada cuarto. Nos ahorramos un poquito. No es lo que tenía pensado. ¿Y? ¿Qué tenías pensado? Solo... Me alegro de haberte conocido y pensaba que... También me alegra. Pudo ser un día de mierda. Pero todo salió bien gracias a ti. Entonces... Podríamos... celebrarlo, ¿no? A huevo. Hay que celebrar. Pero... Hoy no. Estoy muerta. Noa, queremos un cuarto. Dos camas. Nada más esta noche. Una pena. Iré a dormir un poco. Hay que beber para olvidar. F, gente. Vale, ahora sí que chapamos aquí. Y ya... Mañana seguimos otro poquito más con esto. Y seguimos dándole caña. Que ya no queda mucho. Bueno, gente. Nos vemos. ¡Chao! Tchau. 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 Gracias.